Que bueno mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi y dicean bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a las nuevas actualizaciones de Apex Legends Confis Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy Les voy a mencionar algo de las actualizaciones que hubo precisamente el dia de ayer El dia de ayer señores precisamente estuvimos probando lo que era la nueva actualización Y la verdad es que si se notaron algunas de las mejoras Aunque pues bueno obviamente hay algunas mejoras o hay algunos problemas que resolvieron Que no se pueden notar a simple vista Pero que pues bueno posiblemente la gente que sufría de ese tipo de problemas Posiblemente pueda que si los vea ya que pues aparentemente o supuestamente ya los han arreglado Asi de que pues bueno chicos vamos a leer un poco acerca de las actualizaciones No los voy a leer todas, no los voy a leer todas asi tal cual Pues bueno voy a tratar de resumirlos para que tampoco no se haga muy largo lo que es el video Y pues bueno vamos a comenzar chicos Y lo primero que nos dice que han solucionado Bueno primero supuestamente han mejorado ya sea bien lo que es el motor de sonido Para que sea un 30% mas eficiente con la CPU Y reducir así la probabilidad de distorsiones o cortes Lo cual pues bueno no se si eso sea nada mas únicamente para lo que es la computadora O sea ya sea bien en general para todos Ya que recuerden que alguna de las zonas ya sea bien en Villa Calavera Lo que era en Bunker Y lo que eran en algunas zonas donde se congestionaba de repente De varios teams o de varios equipos Cuando en alguna zona llegaban varios equipos De hasta 2 o 3 equipos El sonido se empezaba ya sea bien a distorsionar Se empezaba como que a cortar, a buggear, a laggear Como ustedes le quieran llamar Entonces bueno supuestamente Han mejorado lo que es ese tipo de situaciones Entonces quiero yo creer que hay alguna mejora en cuestión del audio Y la verdad es de que si lo hay Vale la verdad es de que si lo hay Ya que el día de ayer que estuvimos probando precisamente la nueva actualización Caimos en Villa Calavera Caimos ahí en Villa Calavera Y la verdad es de que el audio ya no se distorsionaba Ya no se laggeaba O ya no se escuchaba como entrecortado El audio ya estaba como que un poco mas fluido Y se escuchaba sin ningún problema Además de que pues bueno en algunas zonas Donde estábamos nosotros Y se llegaba a juntar varios equipos Entonces ahí en esa situación Antes de que saliera el parche Pues obviamente se empezaba a congestionar Lo que era esa zona de varios jugadores Y pues obviamente se empezaba a escuchar Así como que entrecortado el audio y todo ese rollo Entonces precisamente el día de ayer Cuando llegaba el momento En que se juntaban varios equipos A poderse dar ahí en su madre y todo Pues obviamente ya el audio Ya no tenía problema Vaya ya no se laggeaba el audio O ya no se escuchaba entrecortado Eso lo vamos a ir viendo Conforme vayamos avanzando Ya se bien lo que es en el juego Y conforme vayamos cayendo en distintas zonas Ahora otra cosa que también han mejorado Bueno supuestamente han mejorado Lo que es la calidad Que pues bueno Dice que han disminuido el volumen principal De todos los sonidos En la pantalla de selección de personajes Hacia el final de la secuencia de caída Aquí se refiere a que Bueno bueno también Esto también lo hicieron Precisamente disminuyeron El audio vale Al momento de que tú estás seleccionando Una leyenda Ven que antes cuando seleccionabas una leyenda El audio estaba demasiado fuerte Y no podías hablar con tus compañeros Porque no les entendías Absolutamente nada Porque se escuchaba más El audio del juego Que tus propios compañeros Entonces pues bueno Aquí lo han mejorado Vale Aquí lo han mejorado Han disminuido el audio Pero bueno Yo ayer les estaba comentando Precisamente Que creo que se habían pasado Un poquito Creo que se pasaron un poquito Porque creo que les disminuyeron Por lo menos Les disminuyeron bastante Lo que es el audio Desde que seleccionas A lo que es la leyenda Hasta que ya aparece Lo que es la nave Para poder caer Hasta que ya tocas tierra Vale Hasta que ya tocas tierra El audio se restaura Como estaba normalmente Entonces Por una parte digo Nada más Eso no Digamos no afecta mucho A lo que es la jugabilidad Sino que simplemente Que estabas acostumbrado A escuchar El ruido De que cuando te aventabas Vale Estabas acostumbrado A escuchar el ruido De cuando te aventabas Y escogías la leyenda Y así como que te aturdía Y hasta que cayeras en el mapa Pues ya era como podías Así como que Hablar con tus compis No Entonces Pues lo han disminuido El audio Y pues obviamente Así como que Estabas acostumbrado A escucharlo muy fuerte Y de repente Lo bajan así De un sopetón Pues obviamente Dices Ah cabrón No mames Yo cuando recién lo escuché Dije No mames Que pedo wey Se bajó la tele Se bajó el volumen De mi tele wey Que pedo No manches Pero no Resulta que Pues bueno No era el sonido De la televisión Sino de que era De que ya habían Disminuido el audio En la selección De leyendas Vale Otra cosa Es de que Disminuyeron el volumen Del sonido ambiental Del Kunai de Grite Para las personas Sensibles al sonido Si sigue resultando Molesto Lo eliminaremos En un parche posterior Urbana Supuestamente Esto yo no sé A que se refiera Pero bueno Estaba yo viendo Que hay mucha gente Que se queja Supuestamente Del ruido De los cuchillos De esta Grite Entonces Supuestamente Había gente que decía No no manches O sea Pues el sonido A mi no me molesta Para mi está perfecto A mi me gusta El sonido De la De la Como se llama De los cuchillos Y había gente Que es así como Que ay no A mi me molesta Mis castos oídos Mis castos oídos Este Es mucho ruido Para ellos Y me voy a quedar Sordo Entonces Pues bueno Obviamente Se quejaron Y disminuyeron Lo que es el ruido En este caso De los cuchillos De lo que es esta Grite Entonces bueno Mucha gente no le pareció A otra gente si Etcétera Ya saben que a la gente Y pues bueno Ya saben que a la gente Nunca le tienes contento Con absolutamente nada Si eso es algo bueno Porque es bueno Si eso es algo malo Porque es malo Entonces pues bueno En fin La cuestión es de que La gente quejumbrosa En ese aspecto Pues obviamente Nunca falta Otra cosa es de que Aumentaron el volumen De los pasos De los enemigos Cercanos Para todas las leyendas Pues bueno Obviamente ya Al momento de que Pues bueno Estén cerca Algunas personas O algunos jugadores Cerca de ti Ya se van a escuchar Los pasos Un poquito más claros Aumentaron la prioridad De los pasos De los enemigos Para que el sonido Este equilibrado En situaciones De combate pesado Lo cual quiere decir Que al momento de que Estés obviamente Tú en pleno combate Aún así Vas a escuchar Lo que son los pasos Aunque tú estés disparando Aunque se estén Escuchando explosiones Y todo eso Aún así Va a haber un pequeño Aumento O bueno Aumentaron un poco El sonido De los pasos Aunque estés disparando Y haga explosiones Y todo eso De todas maneras Tú los vas a escuchar Ligeramente De acuerdo Dice que Se han arreglado No perdón Ligera disminución Del volumen De los pasos De Pathfinder Desde las perspectivas De primera persona Ok Supuestamente Estaban diciendo Que pues bueno Los pasos de Pathfinder Se escuchaban demasiado lejos O sea digamos que Se escuchaban A varios metros De distancia Cuando el robot Corría Pues obviamente Se escuchaba así Como que el rechinido De las patas Del Pathfinder Entonces Se escuchaba el rechinido De las patas Del Pathfinder Cuando corría Entonces obviamente Lo podías escuchar A larga distancia Que alguien venía O que venía Un Pathfinder Entonces bueno Eso lo han disminuido Un poco Para que ya no sea Tan Tan fuerte Esos pasos Del Pathfinder A menos que ya esté A una corta distancia De ti Pues bueno Entonces ya lo podrás Escuchar Mientras no Entonces Pues bueno Han reducido Ya sabían El volumen De los pasos Del Pathfinder Dice que Se ha arreglado El click De que debe sonar Cuando no hay munición Y el sonido De baja munición Un cambio progresivo Del sonido Que permite el arma Cuando el cargador Casi está vacío Del R-301 De la Hemlock De la Flatline Bueno de la Flatline Y de la R-45 Ok Para los que no sepan De esto En el momento De cuando tú disparabas Haz de cuenta Que por ejemplo Hay juegos Donde ya se te va A acabar la munición Y empieza así Como que escucharse Un sonidito De que ya se te va A acabar la munición O por ejemplo Cuando no tenías munición Y querías disparar Pues se escuchaba Así como El click Así como Que Como que se escuchaba Como un tipo Click De que no se Como se llama De que no había munición En el cargador Vaya Entonces eso ya lo solucionaron Al momento de que ya Se te va a acabar la munición Pues obviamente Se viene lo que es Un sonidillo Se viene lo que es Un sonido Ahí de que Te va a avisar De que se te está acabando La munición Y pues obviamente De que si ya no tienes munición Se va a escuchar Así como que el click Vale Se va a escuchar Como que el click De que no hay munición En el cargador Vaya Eso también Pues lo han arreglado Dice que han aumentado El volumen de la música Que suena Al ganar una partida Lo cual bueno La verdad es de que El día de ayer No ganamos ni una maldita partida Por lo tanto Pues bueno Creo que no Creo que no No pude escuchar Ese sonido El día de ayer Y pues bueno Dice que adicionaron Adición de un sonido Más detallado A la misión de entrenamiento Entonces pues bueno Supuestamente En el audio De la misión de entrenamiento Es de que Se mezclaba mucho El audio Del Bloodhound Entonces al momento De que ese güey Te estaba dando Una instrucción Entonces como que Se entremezclaba O como que Se encimaba Lo que te estaba diciendo O sea todavía No acababa de repetir Una frase Cuando ya te estaba Diciendo la otra Entonces supuestamente Ya han arreglado Precisamente Todo eso Entonces Bueno Otra de las soluciones Es de que Pues bueno Según esto Resolución de un problema De oclusión Del sonido de pérdida De potencia De la Havoc Que pues bueno La verdad es que Como normalmente Yo no suelo utilizar La Havoc Pues no sé Que tipo de problema Tenía con ese tipo De sonido Vaya La resolución La resolución Del bloqueo Ocasional Del sonido Del disparo De las armas Automáticas Normalmente Después de la reaparición De una leyenda Tampoco no me llegó A suceder Pero aquí Supuestamente Nos está diciendo Que después de que Una leyenda Reaparecía O sea después de que Te hacían el respawn Pues el sonido Desaparecía De las armas Automáticas Entonces No sé a qué se refiere La verdad es que nunca Es que hay errores chicos Que realmente nunca te pasan Entonces no sabes A qué se deba Esa solución A alguna gente Si le sucedía A lo mejor Fueron gente de PC A lo mejor Fue gente de Xbox Entonces pues bueno La verdad es que a mí No me sucedió eso Resolución de la Desaparición del eco Del entorno Tras un disparo Del R45 Ok vale Perfecto Pues bueno Resulta que En la alarma De la R45 Pues no se había No había así como Que al momento De que tú disparabas Obviamente Nada más tardaba Un poco Lo que era el eco O sea prácticamente No había Como que sonido Como tal De la R45 Vaya Entonces supuestamente Han arreglado El eco De la R45 O sea digamos Que los jugadores Contrarios Al momento De que tú Disparabas Con la R45 Pues obviamente No se escuchaba El disparo El eco Del disparo De la R45 Como en otras armas Entonces cuando estaban Obviamente A larga distancia Entonces pues ya Lo han resuelto Vale Entonces en esta En esta cosa de aquí Chicos Pues bueno Lo he resumido Básicamente No lo voy a leer todo Dice que han solucionado Algunos de los problemas Del registro de impacto Y pues bueno Han implementado Íconos de conexión En internet En la parte superior Derecha Bueno pues eso Resulta chicos Que pues bueno Precisamente Había Había Algunas ocasiones Vaya Había algunas ocasiones Donde pues bueno Yo por ejemplo Yo si lo llegué a experimentar Que por ejemplo Cuando traía Lo que era el arma De la Longbow Cuando traías el arma De la Longbow Y agarrabas Y le disparabas A cualquier jugador Enemigo La bala la atravesaba Pero no le hacía daño O sea Como que la bala No daba en el objetivo Por así decirlo Entonces pues bueno Según ellos Han solucionado Algunos de los problemas Del registro de impactos Aunque no son todos Al 100% Pero dice que lo van A estar monitoreando Para poder resolver Ese problema Al 100% Y que los disparos Sean todos precisos Y que todos los disparos Vayan directamente Al objetivo Y que tengan Ese registro de impacto Entonces precisamente Ellos nos comentan Que el problema De esto De registros de impacto Es de que Supuestamente Hay una falla De conexión a internet Entonces pues bueno Yo era lo que yo Les comentaba Precisamente el día de ayer Que pues Les comentaba Precisamente el día de ayer En el video Que subí Sobre el juego De Downless Que precisamente En ese tipo de situaciones Siempre que el juego Siempre que la compañía Del juego Tiene algún problema Con su juego Siempre nos echa La culpa a nosotros De que es nuestra Conexión a internet Entonces pues bueno Supuestamente para poder Resolver este tipo De problemas Y que ellos Lo estén monitoreando Pues bueno Han implementado Iconos de conexión A internet En la parte superior derecha Lo cual significa Que para la gente Por ejemplo No sé La gente que jugaba Battlefield O que juega Battlefield 5 Ya saben Que por ejemplo En Battlefield 5 Hay unos iconos Que te va mostrando Si tienes problemas De conexión Si tienes lag Si tienes retraso De disparo Si tienes problemas De conexión de internet Y todo eso Vale Ahí en Battlefield Te va mostrando unos iconos En los cuales te está diciendo Si tienes problemas De Si tienes problemas De internet Entonces aquí Aparentemente Ya hicieron lo mismo Y si efectivamente El día de ayer Que estábamos Precisamente en el directo Me di cuenta Que ya estaban saliendo Esos iconos Vale Esos iconos Donde te mostraba Si tenías problemas De conexión de internet O si tenías algún problema De desfase Entonces supuestamente Eso está ocasionando Que los registros De impacto No vayan al 100% O sea Digamos que De 20 disparos Que tu le das Por lo menos 18 son acertados Y 2 disparos O 3 disparos No le dieron Aunque tu hayas visto Que si le diste Esos 3 disparos No te los está registrando Lo que es En el cuerpo del jugador Bueno en este caso En el cuerpo de la leyenda Y es como si le atravesaran Esos impactos Entonces Supuestamente Eso se debe A las fallas De conexión de internet Entonces Para eso Han implementado Esos iconos Que están en la parte Superior derecha Vale Que están de color rojo Y creo que había uno De color tipo Como anaranjado O como tipo Color mostaza Más o menos Entonces esos Te van a ir indicando Cuando tienes problemas De internet O hay problemas De internet De conexión a internet Con el juego De acuerdo Entonces pues bueno Eso está súper genial Yo si lo llegué a experimentar Y era demasiado frustrante Porque cada vez Que les disparaba Con la longbow Eran disparos Que iban a la cabeza O que iban al pecho Y aun así No les daba O sea Te registraba Como que no les habías dado Entonces eso No estaba chido Obviamente Y pues obviamente Era así como que Revelabas tu posición Vaya O sea Revelabas tu posición Porque al momento De que no le das Pues obviamente No te lo registra Y ya saben De donde te están disparando Entonces supuestamente Han metido Esos iconos De conexión a internet Para resolver Ese tipo de problemas De acuerdo Así de que Pues bueno Vamos a seguir chicos Ya para poder concluir Dice que Bueno Han solucionado Un problema Y Dice que Se han solucionado El error de la bandera Recógeme Del offline En playstation 4 La verdad es que Les vuelvo a comentar Hay errores que yo nunca Como se llama Hay errores que yo nunca Pude Comprobar Vaya no Que a mi nunca me pasaron Dice que este problema Se ha resuelto Y reactivarán la bandera Cuando se haya publicado El parche Ok Hemos aplicado Hemos aplicado Hemos aplicado algunos cambios Al cliente Y el backend Para resolverlo Y tardará un tiempo En surtir efecto Esperamos que el error Se resuelva Cuando transcurran Unas cuantas horas De la publicación Del parche Ok Hay una solución Que supuestamente Hay para PC Y es que Bueno Aparentemente Había problemas En PC Con los Con los procesadores Intel Pero no es cuestión Del juego Dice que Según esto Aquí Respawn Ya notificaron A la compañía De Intel De que su procesador Está bien pedorro Y de que Pues bueno Se está sobrecalentando Gracias al juego Este de Apex Legends Y que tiene que mejorar Precisamente eso Para la gente Que lo quiera leer Pues bueno Se puede meter A la página oficial De Apex Legends En las noticias O en las actualizaciones Y aquí está precisamente Vale Yo no les estoy mintiendo O sea realmente Apex Legends Está diciendo Que eso fue el problema Del procesador De Intel De la compañía De Intel Perdón Que hacía que se sobrecalentara Un rollo así Y entonces Eso provocaba Algunos problemas O algunos fallas En el juego Que solamente Ellos podían ¿Cómo se llama? Ah siempre se me va La maldita palabra Solamente Ellos podían Experimentar Vaya esos problemas Entonces ya se lo Comunicaron a Intel Que sus productos Están de la chingada Y que tienen que Mejorarlos Porque la gente Está ¿Cómo se llama? Molesta ¿No? Entonces Pues bueno Eso lo pueden ustedes Ahí Checar en PC ¿Vale? Porque pues obviamente Yo no sé De qué se trate Pero bueno Supuestamente Ese es uno de los problemas Que se sobrecalentaba Lo que era alguno De los procesadores O que se sobrecalentaban Algunas Algunas partes De la computadora Ya sea bien Por medio de Intel Entonces pues bueno Vale Ahí lo pueden ustedes Checar Y que ya Ya les Ya les pasaron La nota A los puñetas De Intel Diciéndoles Que pues no manches Que ya Sus chingaderas Que pedo No quisieran Mejor las cosas Bueno La última chicos Es de que Bueno Han solucionado Algunos problemas Adicionales Y dice que Han solucionado El problema De la fortificación Pasiva de Gibraltar Y Caustic Que permitía Que recibieran Daños Con los escudos Entonces bueno A esto Que se refiere A que por ejemplo Al parecer Bueno Es lo que les comento O sea Yo no sé Que pasaba con eso Pero supuestamente Al parecer Digamos Cada vez que ponían Algún tipo de escudo O no sé Creo que sufrían Algún tipo de daño Cuando les pegaban Cuando ponían El escudo este grande No crean que es el Que cuando están Disparando No 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 El escudo este grande Aún así recibían Como se llama Recibían daño Como que las balas Atravesaban Lo que era el escudo Entonces Las balas Atravesaban Lo que era el escudo Y decías What the fuck Y eso yo si lo llegué A experimentar también De hecho A suerte que me recuerdo Yo si lo llegué a experimentar Que una vez Llegué a poner El escudo de Gibraltar El este grande La burbuja esta De escudo Y aún así Las balas Traspasaban O sea Las balas Te seguían dando Decías Que What the fuck O sea No eran todas Pero digamos En el momento De que tú lo ponías Aparecía lo que era El escudo Y las balas Digamos Las primeras Tres balas Que entraban Vale Después de haber puesto El escudo Entraban como Tres balas Y te daban Las tres balas O sea Decías Que What the fuck Pero si el escudo Ya estaba Entonces Quiero yo suponer Que era así Como que ese Ese mismo problema De desfase De que tú ponías El escudo Y obviamente Se tardaba en reflejarlo En el sistema Y sigían entrando Las balas Hasta que ya El sistema Registraba Que había un escudo Y pues ya no permitía La entrada de balas Pero me llegaron A matar Bueno me llegaron A noquear Vale Me llegaron a mandar Al suelo Precisamente Por esa situación De que el escudo No retenía las balas Se tardaba en retener Las balas Entonces bueno Supuestamente Ya lo han mejorado Y también algo Que han mejorado Chicos O que han resuelto Es de que Pues bueno Dice que han resuelto El problema Que permitía a los jugadores Pegar objetos En el escudo De arma de Gibraltar Lo cual pues bueno Ya saben que Anteriormente Pues Anteriormente Pues bueno Ya saben que podían Pegar lo que era Este Las estos Los como se llaman Los humos de caustic O bueno Los gases de caustic Y que también podías Pegar Ya sabían Lo que eran Las Las trampolines O Los jet O los Los jet pack O los pad jack O no se como se llaman Lo de este Octane Que eran los trampolines De octane Los podías pegar En el escudo Y poder causar daño A los enemigos Entonces Eso ya lo han arreglado Ese bug lo han arreglado Ya no pueden pegar cosas En el escudo de Gibraltar Ya no pueden pegar Ni las trampolines Del octane Ni tampoco Lo que son Este Los Los caustic Bueno en este caso Los gases de caustic Tampoco ya no los puedes pegar En el escudo de Gibraltar Si bien es cierto Que hemos divertido Viendolo Este comportamiento No se incluye En el diseño Y podría Irse nos de las manos Exactamente Ya no es posible pegar nada En el escudo de arma De Gibraltar Ahora desvía Los electroestrellas Vale Perfecto Creo Creo Y no recuerdo Muy bien Pero es que Este problema Que ocasionaba Al momento de pegar Los que eran las cosas Del caustic De caustic Y del octane Pues bueno También ocasionaba Que al momento De que te mandaban Una estrella O un shiruken Como le llaman Un shiruken Shouriken No se como se llaman Las estrellas estas También al momento De que te las Pegaban Bueno más bien Te las lanzaban Y tu estabas Disparando Y se ponía el escudo Se te pegaba En el maldito escudo Entonces Pues obviamente Se te pegaban En el escudo Y pues obviamente Ya no te las podías quitar Y te estallaban Allí en toda tu cara Entonces esto También lo han arreglado Que precisamente Es parte de Que lo han arreglado De que al momento De que te avienten Una de estas estrellas Y tu tengas puesto El escudo Mientras se esta disparando Pues obviamente Cuando la estrella Pegue en el escudo Va a rebotar Vale va a rebotar Ya sea bien Hacia un costado Ya no se va a quedar Pegada Lo que es en el escudo Vale Así de que Pues bueno chicos Creo que se alargó demasiado Pero bueno Creo yo Que ha quedado super claro Todo lo que es Acerca del parche Que se hizo el día de ayer Ya lo probamos Y si lo han solucionado Algunos problemas Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Espero que les haya servido Esta información Y si es así Pues bueno Ya saben Un like todo Recolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegra mi corazóncito Además de que Pues bueno Les agradezco muchísimo Por haber visto este video Muchísimas gracias Y yo me despido Nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Con fin Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Discord Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Nos vemos al ratito En el directito De Downless Ya pueden descargar el juego El juego ya estaba disponible Desde temprano Ya lo pueden descargar Desde la Play Store O en este caso Desde la tienda de Xbox O desde la tienda De este De Play Station Vale Y para la gente de PC Ya lo pueden descargar O ya sea bien Desde la página oficial O lo pueden descargar Desde la tienda De Epic Games Muy bien Así de que Nos vemos chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que siempre me dan Muchísimas gracias Por ver este video De nuevo Y hasta la próxima Bye bye